Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Habla... Habla el teniente general, don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la Nación Argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este campeonato mundial de fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres que procedentes de las más diversas regiones de la Tierra nos honran hoy con su visita, con la sola condición de su buena voluntad en un clima de afecto y de respeto recíproco. y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Por ello... Por ello... pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. En el marco de esta confrontación deportiva caracterizada por su caballerosidad. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias.